Avanzan las gestiones conjuntas entre el Gobierno Nacional, Departamental y los productores, además de gremios, para superar la emergencia causada en la vía Panamericana. El ministro encargado de Agricultura atendió la primera mesa de crisis en la ciudad de Pasto. Los gremios de la producción, especialmente los productores campesinos, entendemos que hay dos cosas por solucionar. Uno, el tema de vías, donde se está avanzando y nos dan una solución muy rápida por parte de Envías, es el anuncio que nos hicieron hoy por parte del Ministerio de Transporte, y es que en 10 días va a estar habilitada la vía, el bordo, la Sierra Rosas para Tractomulas, lo cual va a mejorar muchísimo el volumen de tránsito. Es una noticia muy importante. En la mesa de trabajo se escuchó a productores y gremios del sur del país para buscar soluciones a la crisis que vive el departamento a raíz del cierre de la vía Panamericana en el departamento del Cauca. Se escuchó a todos los gremios productivos y a los pequeños, digamos, que se dedican a la empresa del campo, a los pequeños productores. ¿Qué se analiza ahí? Primera situación, el costo de los fletes. Y ahí vamos a tener una importante gestión que tenemos que realizarla. El viceministro lo ve muy claro, el viceministro de Agricultura, mirando para que a través de la unidad de riesgos, como estamos en un desastre, cómo se inyectan recursos para alivianar el costo de los fletes. Porque todas las situaciones, digamos, contempladas para el abastecimiento, que creo que en la próxima semana se normalizará, todo esto va a recaer en un sobrecosto porque las distancias se aumentan. Subsidiar sobre costos de fletes, apoyar a Tumaco con la operación logística para atender la emergencia, gestionar subsidios e insumos para apoyar al sector del agro, solicitar prórrogas y alivios en obligaciones por parte del Banco Agrario, fueron algunos de los planteamientos de productores y gremios durante toda esta jornada. Sí es cierto, los fletes de Buenaventura a Nariño, que valían 150 mil pesos por tonelada, hoy están en 400 mil pesos por tonelada, es un incremento muy alto. Entonces tenemos que buscar del Gobierno Nacional alguna solución para compensar ese alto costo que al final del día va a afectar a toda la cadena de valor, a los productores primarios y al consumidor. Entonces ese es el tema que vamos a discutir hoy en el PMU. El trámite de ayudas, subsidios para sectores productivos, congelar los créditos e impuestos son las solicitudes más urgentes de los sectores productivos de Nariño y sur del Cauca.